La falta de control en este momento de la estructura represiva de Maduro, de sus propios organismos de inteligencia y de su propia Fuerza Armada Nacional es lo que está trayendo esta ola represiva y este recrudecimiento sobre todo de las detenciones arbitrarias y de la tortura en Venezuela. En este momento puedo darte con toda la certeza, César Miguel, y con toda la responsabilidad que la planificación de la represión en Venezuela está de manos primero del CEOFAN a cargo de Ceballos, quien junto con toda la planificación de la represión sale del CEOFAN. Las órdenes de la represión salen a los SODIs y a los Redis a través del CEOFAN, que las denuncias que tengo es que están manejadas justamente por Ceballos, está en conocimiento de Vladimir Padrino y está en conocimiento de Reverol, de Iván Hernández Dala y del G2 cubano. Y te lo digo con toda la responsabilidad, está funcionando como un centro de operaciones de represión donde se dictaminan las órdenes de los que van a ser reprimidos y perseguidos. Y al mando del G2CIN está Iván Hernández Dala junto con el coronel Hannover Guerrero, quienes están a la cabeza de ese organismo de inteligencia. Te puedo comentar que tengo denuncias sobre que esta represión se va a incrementar de tal forma de que están incluso pensando en ya no encarcelar a personas que están siendo espiadas, sino incluso se está hablando de cómo van a ser para de alguna manera desaparecerlos, porque el costo de tenerlos presos y torturados se les está incrementando por las denuncias que están saliendo a la luz pública. Entonces son unos días muy difíciles, unos días en que hay que estar muy pendiente de lo que puede suceder en este periodo. Camara, cuando das la relación al principio de esta conversación de los responsables de las torturas, mencionas al almirante Ceballos, dices que Padrino López está al tanto y hace un señalamiento muy específico en este coronel Hannover y en el general Hernández Dala, que además es el jefe de la Guardia de Honor, es decir, el que anda para arriba y para abajo con Nicolás Maduro. Pero, siendo así, Maduro es inocente de estas torturas. ¿Y por qué no mencionaste a Diosdado Cabello, quien nos da estas declaraciones tan lamentables, tan fuertes con relación a Zambrano y Caro? Correcto. Mira, la cabeza de mano de la represión, César Miguel, la encabeza, por supuesto, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro como presidente de la estructura represiva de hoy en día, esa estructura que funciona obedeciendo sus órdenes está encabezada por Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez como vicepresidente de esa estructura, porque recuerda que el SEBIN está escrito directamente a la vicepresidencia de la República y no funciona sin que ella lo ordene, y el ministro de Justicia, Reverol, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, después vendrían los dos directores de los dos organismos de inteligencia, la del SEBIN y la del DGCIN, como es Iván Hernández Dala, y después vendrían entonces el fiscal, que tiene en sus manos la investigación de todos los hechos denunciados y no hace nada, vendría como cabeza de mando el defensor del pueblo, que no hace absolutamente nada por todo lo que está sucediendo y las denuncias que hay, y vendrían todos los directores de los cuerpos, Anomer Guerrero, Gran Cuarteaga, o sea, todos los que se han denunciado. El caso de Diosdado Cabello es muy particular porque él está a la cabeza de la Asamblea Nacional Constituyente como un organismo ilegítimo, y cada vez que induce a la represión, cada vez que dice que hay que agarrar las armas para defender la República, cada vez que dice que hay que, en este caso, como la declaración que tú me acabas de leer del Universal, donde admite la desaparición forzada de un diputado, por supuesto que es cabeza de esa represión. Todos ellos, de San Miguel, ten la seguridad de que están acusados en la Corte Penal Internacional como instructores, accionistas o personas que han omitido la denuncia de las detenciones habitarias, las torturas y los asesinatos, porque recordemos que la propia ley venezolana los obliga, cuando tienen conocimiento de un crimen o de una violación de derechos humanos, denunciarlos. Por lo tanto, todo el aparato de justicia que hoy tiene conocimiento de lo que está sucediendo en Venezuela, César Miguel, algún día van a tener que decir por qué callaron estas atrocidades. Dado que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, las violaciones de los derechos humanos no prescriben, ¿qué puede pasar con todas estas personas ante la justicia internacional? Bueno, como tú lo has dicho, César Miguel, la justicia internacional es lenta. La Corte Penal Internacional, lamentablemente, no tiene lapsos procesales, pero una vez que se inicia un examen preliminar, como es el caso de Venezuela, que está siendo estudiado, una vez que se argumenta, además, que los crímenes siguen sucediendo, porque cuando se abre un examen preliminar, generalmente los países que están reprimiendo se abstienen o disminuye la represión. En el caso de Venezuela se ha incrementado terriblemente y todo lo que está sucediendo, César Miguel, se está denunciando día a día. Es decir, yo en el caso mío, en lo particular, no he dejado de mandar comunicaciones a la Corte cada tres días. Recibieron ayer, antier, la situación de los presos políticos del DGCIN, la misma comunicación que recibió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sacó un comunicado de urgencia por las medidas cautelares que tienen todos los que están ahí detenidos, y todos los días se va acumulando lo que haya que hacer falta para demostrarles que los crímenes de lesa humanidad continúan en Venezuela. La justicia va a llegar. Yo estoy segura que el caso de Venezuela va a avanzar en la Corte Penal Internacional por las pruebas que tiene de los hechos que están ocurriendo, que son los crímenes que ellos están estudiando. Como te decía, represión sistemática en el marco de los asesinatos, detenciones arbitrales, desapariciones forzadas, violencia sexual y torturas. Todo eso está ocurriendo el día de hoy en la represión que tiene el gobierno venezolano contra la población civil y contra los militares.